Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit, ahí tenemos al fondo la Yamaha XJR 1300 Café Racer que en breve entregaremos, el cliente es valenciano, así que bueno, de norte a sur que va la moto y el vídeo de hoy va enfocado a esta moto que tenemos por aquí, se reconoce perfectamente por el chasis, por el tipo de moto, por el depósito, por la postura y tenemos una Ducati, el modelo, lo que si a ojos de no conocedor, os puede parecer una 600, 620, 695, 696, 796, 900, 1000, hay un montón de cilindradas esta es la 900, el cliente de esta moto, Carles de Barcelona, la verdad que nos la ha dejado para un proyecto muy interesante no os voy a desvelar en qué consiste, pero sí que va a ser un proyecto muy chulo, como veis la moto ya tiene sus extras pues bueno, carbono por todos lados, unos escape Smith, el guardabarros interno, tapas laterales, tapas también tenemos aquí el carbono aquí tenemos, no soy especialista Ducati, que igual en algo meto la pata, no sé si las manetas sí que están cambiadas por supuesto, son regulables, los intermitentes son más pequeñajos y sé que el tren delantero tampoco es el original sino que me temo que se lo cambió el propietario neumáticos, está al día de todo, maquilla de carbono, ya veis que el carbono no falta pero bueno, vamos a darle otro aire a esta moto, no nosotros, bueno sí nosotros, pero por gusto del cliente que le va a querer dar otro enfoque, vamos a ver el kilometraje, 56.000 y bueno, ya que tenemos las llaves aquí yo creo que se me permite arrancarla, que seguro que muchos de vosotros queréis escucharla la verdad que esta moto, bicilíndrica, 900 centímetros cúbicos, desconozco el caballaje pero estará próximo a los 100 caballos, supongo, suena muy muy bien y según nos dice su propietario se conduce de maravilla igualmente, es una moto bruta y perfectamente puede entrar a circuito supongo que conducción tranquila también se puede hacer, pero yo creo que por la postura aunque tiene un manillar digamos elevado, fijaos, estando el reposapiés atrasado y este manillar que no es tan elevado sino un poquito bajito, podría considerarse medio semi manillar semi semi manillar, y la verdad que se va un poco hecha hacia adelante y esto pues bueno incita a darle caña y a retorcer el puño, los MIG, vamos a darle el contacto, el botón de arranque está aquí, aquí tenemos el tirador del aire y aquí las luces, on, off, voy a arrancar con esta mano los puños son rizoma, al igual que las de prensas no aguanta bien el ralentí, le voy a tener que tirar un poquito más del aire un poco más del aire la verdad que tiene un sonido inconfundible con prestaciones va muy bien ya sabemos que las motos italianas tienen los componentes suelen incluir marzotti o links etcétera el chasis es un chasis podría decirse ligero tubular perfecto para las modificaciones no es un chasis grueso así vasto como pueden ser por ejemplo las de las motos r actuales sino que es muy elegante y tubular muy apropiado un basculante tampoco no es gigantesco pero se ve que es robusto y como todas las motos deportivas con un mono amortiguador central la verdad que está a todo lujo de detalles aquí tenemos la llave de contacto y el depósito de gasolina que se abría para que veáis a ver si me apaño con la mano estaría está lleno de gasolina ahora y de esta manera se levantaría tendría que retirar primero el asiento a ver si me apaño juanpa me ayudas por saco la ducati las llantas que pone ahí está del revés o z racing no lo he comentado por supuesto cambiadas quería enseñar cómo se levanta el depósito pero hay que retirar el asiento seguramente la verdad que nunca ha conducido una ducati tu papá y cual por ejemplo la s2r es la que más a 800 y la que más me sorprendió a 1098 también va muy bien pero ya es otra cosa es el deportivo total el depósito de gasolina está lleno así que pesa un poco pero bueno aquí se accedería al recoveco que se puede ver la documentación por ejemplo por aquí bueno es conveniente esto es una zona de calor así que se puede esconder pero debajo del asiento perfectamente mejor bajo el asiento así es y bueno explicando acerca de la moto tú trabajaste con ducati una temporada no son para y la verdad que son motos son deportivas son motos deportivas que la gente usa en la calle pero la verdad que tiene mucho par así que hay que tener buena buena muñeca para llevarlas si un poco bruscas igual se hacen un 4 cilindros siempre será más progresivo y de fiabilidad que siempre se dice las italianas que son menos fiables y demás bueno como decía al principio es una moto un motor de competición puesto para calle por lo que no va a ser tan fiable como un scooter que está preparado para andar todos los días correcto siempre es cuestión de motores exprimidos pues las ondas también hay motores de 1000 con 100 caballos y también hay motores de una cbr 2 y medio rr que son motores de cuatro cilindros que suben hasta las 20.000 vueltas pues esa moto no va a durar 100.000 kilómetros en algún momento habrá que habrá que pararse a restaurarla así que bueno las azucati me gustan por el par que tienen motor y nube por la estética también no la estética también sobre todo las monsters esta está italiana digital que hoy italianizada total moto y hasta los escapes que son mis italianos está analizando las llantas cambiadas tren delantero cambiado un recambio aftermarket de dihoma planetas incluso el logo está hecho con muy buen gusto y personalizado así es nos suelen decir por ejemplo juampa te acuerdas esto me está recordando a la xjr que customizamos verdad de las primeras que hicimos una franja central y sí que en este en este punto copiamos se podría decir a las azucatis porque bueno sí que es algo como deportivo todo a lo largo no hace falta prolongarlo al guardabarros pero en un depósito una franja central con doble fileteado lateral quedan muy muy bien si la combinación de colores en los depósitos siempre le dan un toque personal y quita luego la monotonea 91 decibelios a 4.125 revoluciones y aquí tenemos un chasis pues que a diferencia de otro chasis por ejemplo este o cualquiera de estos no es negro sino que tiene un color grisáceo o como podría entonces es un color más especial muy bonito las ducatis también tienen chasis negros y rojos si no recuerdo mal y dorados tienen en cuatro colores y las demás marcas pues se limitan al monocolor negro y algunas marcas si no recuerdo mal también incluyen el dorado pero tendría que revisarlo es para que no llame la atención un negro siempre va a pasar desapercibido en cambio un chasis tan bonito como este es verdad es mejor resaltarlo sí seguro que lo han hecho por eso el chasis es precioso y debe estar muy bien estudiado el chasis así que en cuanto a comportamiento y lo que decía antes del peso no es un chasis pesado luego ya los motores sí que son en uve y como que son de toda la vida no él se parece un motor antiguo quiero decir si el partido ya ha mantenido eso el motor en uve da buena buen par como decíamos y le han ido desarrollando han ido cambiando de carburación a la inyección obviamente el encendido electrónico también hay accesorios como centralista terminión y que le dan una suavidad que de la casa no la trae pues sí la verdad que está muy bien la moto y como veis es una moto bonita ya de serie así que bueno con unos retoques que se le hagan no va a ser un trabajo arriesgado así que veréis que os gusta la evolución y estad atentos porque iremos compartiendo avances ya sabéis fotos en instagram facebook y también los avances en facebook en youtube como el vídeo de ahora bueno un saludo nos vemos